Pero también apuntalando a través de las becas estudiantiles, las becas Juan B. Justo, que justamente hoy estamos hablando de un número de más de 100 inscriptos para las becas. La verdad, Cristian, es que es un número alentador pensar que hay 100 jóvenes, más de 100 jóvenes que deciden estudiar, que eso es la gran ventaja que tenemos en esta localidad. ¿Cuántos cupos hay en las parejas? Porque digamos, hay más de 100 inscriptos, hay para todos, hay un cupo preestablecido. Nosotros teníamos un cupo el año pasado de 60 chicos becados. Vamos a ver si este año se puede estirar un poquito, dado que el número de inscripción es mayor, vamos a ver si lo logramos. Pero bueno, seguir trabajando y seguir renovando esta beca en los próximos años que Miguel siga, digamos, en su tarea como diputado provincial. Imagino que establecen prioridades de acuerdo a la situación socioeconómica del chico, digamos. La Juventud Socialista elaboró un Excel que automáticamente selecciona, hace una preselección, eso nos parece un método bien transparente, y luego a partir de ahí, de la gente, digamos, de los chicos que quedan, ir evaluando, como vos decís, por prioridades familiares, digamos, de ingresos laborales. Así que bueno, entendemos que los que queden van a ser los que realmente más lo necesiten. Bueno, esto lo resuelven allá prácticamente, porque arranca el ciclo lectivo en todas las facultades, terciarios y demás. Exactamente. De todas maneras, sí también avisar que está todavía abierta la inscripción para las becas de la reforma, que son las becas que otorga el gobierno provincial. Y en ese sentido, cualquier chico que quiera inscribirse, eso es una inscripción online, que se acerque hasta nosotros y nos pida ayuda para poder completar los requerimientos de la reforma, que es la beca provincial, aparte de la que nosotros estamos elaborando. Seguimos en el ámbito educativo. Te pregunto por la entrega de útiles que han hecho a familias por ahí con situación laboral precaria, con problemas económicos. Sí, el tema de los útiles surgió, primero, digamos, intercambiamos opiniones, pensando que a lo mejor la mejor manera era entregarlo a través de las instituciones, nos parecía una buena alternativa. Pero, ¿qué pasaba? Muchos chiquitos no tenían cómo iniciar el ciclo lectivo y nosotros estamos muy en contacto con las familias que no tienen un trabajo fijo y que, por lo tanto, no reciben de uo en el bolso. Y, digamos, poder complementar este apoyo a los chiquitos que empiezan la escuela con un bolsito con útiles escolares y con guardapolvo. Tanto el guardapolvo blanco como el guardapolvo de jardín, que es un guardapolvo que es más caro y que por eso queríamos colaborar de esa manera. ¿En total cuánto entregaron, en este caso, Sandra? Mira, tengo anotadito porque no me acordaba la cantidad, pero en el caso de los bolsos son 150 bolsos con útiles escolares y, ya te digo, los guardapolvitos que, bueno, estaban más o menos en otro tanto porque cada familia recibía su guardapolvo con su bolso de útiles. Yo tengo el número de 83 mujeres jefas de hogar. Claro, eso es a lo que nosotros normalmente tratamos de apuntalar, jefas de hogar y también aquellas familias que no tienen un trabajo formal, digamos, sobre todo en lo que se trata de albañiles, en los cuales yo tengo más contacto por mi profesión, pero también porque vemos que durante algunos periodos, sobre todo de lluvias y en estos últimos meses la economía no fue muy, digamos, feliz en cuanto a trabajo para los albañiles. Y, bueno, poder detectar esa necesidad nos obligó, nos permitió poder hacer esta ayuda. ¿Qué le hicieron con fondos propios? ¿Cómo encararon la ayuda? Siempre optimizamos los fondos que tiene el diputado. Ustedes saben que tanto los senadores como los diputados cuentan con un fondo que, en el caso de Miguel, lo distribuye en el departamento Belgrano y en el departamento, parte del departamento Iriondo, que es el territorio que a él le compete. Como decimos, tratamos de optimizarlo de la mejor manera, buscando precios para que ese dinero rinda y poder volcarlo a la comunidad, a aquellos que más lo necesitan, en este caso, los chiquitos que empezaban la escuela. Bueno, y el último tema que tiene que ver con, a lo mejor, lo escolar, después hay algún temita más, porque son varios, obviamente, en materia educativa, vuelven las clases de apoyo escolar también, se continúa, comenzaron el año pasado, sigue. El apoyo escolar continúa, continúa con 18 chicos, algunos que, digamos, ya venían del año pasado, todos pasaron de grado, para nosotros es un objetivo que nos parece, bueno, nos hace muy feliz, sinceramente nos hace muy feliz, porque eran nenes que venían, digamos, de un proceso de aprendizaje más lento, con algunas dificultades a veces familiares, y poder realizar esto con Vero Michia y Jessica Lacia, que son nuestras colaboradoras, que le ponen mucho amor, mucha pasión a su tarea, así que, bueno, el apoyo escolar sigue. Gracias. 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 Gracias.